Hola amigos, soy José Maza. Les tengo una sorpresa. Este mes daré un curso de astronomía en línea. Y ojo, está pensado para público general. Se llama Dibujando el Cosmos. Y comienza este miércoles 22 de diciembre a las 19 horas. Entérate de todo en el link que está aquí abajo. Los espero. Un abrazo.